Naciones Unidas reportó que en Uruguay la población uruguaya, la población del país disminuyó. Esto sucede por primera vez desde que hay registros de los habitantes que hay en el país. Hay menos personas que en el año anterior, en realidad el registro de 2021 hacia el 2020. La pandemia aceleró ese proceso que según las proyecciones que acaba de actualizar Naciones Unidas harán que a fin de siglo la población uruguaya descienda en casi un millón de habitantes. Esto lo informó hace unos días El Observador. La caída poblacional será una tendencia mundial que terminará de consolidarse previo a que inicie el próximo siglo, el siglo XXII. De hecho, la demografía del planeta va a continuar creciendo unos años más y se prevé que alcancemos o superemos en unos meses los 8.000 millones de habitantes, pero a partir de 2086 la previsión es que la población va a comenzar a descender. Vamos a estar conversando sobre todos estos temas con el economista y demógrafo Juan José Calvo, a quien ya tenemos en el estudio. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos hablando de Uruguay y después pasamos al mundo. ¿Era previsible que el año 2021 se diera este quiebre y la población empezara a descender? ¿Qué tan fiable es ese dato que tenemos? ¿Y cuánto influyó o no la pandemia en esto? Bien, en primer lugar, las proyecciones siempre hay que tomarlas con cautela, digamos, se hacen las mejores estimaciones posibles con los datos que hay y con las hipótesis más razonables que se pueden tomar. Dicho esto, la historia de las proyecciones siempre es la misma. En realidad, la realidad difiere con lo que uno estima que va a ocurrir. A veces mucho, a veces poco. En este caso, hace algunos años atrás, no preveíamos con tanta anticipación que ocurriese esto. Sí sabemos, por las tendencias demográficas en Uruguay y en el mundo, que en algún momento del tiempo la población va a comenzar a disminuir. En este caso, lo que ha influido fuertemente ha sido claramente la sobremortalidad que produjo la pandemia, lo cual incrementó sustantivamente durante un periodo bastante corto de tiempo el número de defunciones y, además, nosotros hemos observado en los últimos años una caída del número de nacimientos, lo cual es una aritmética bastante sencilla. Una población crece porque ocurren nacimientos y recibimos inmigrantes y decrece porque ocurren defunciones y parten emigrantes. En este caso, lo que se estima es que el número de nacimientos e inmigrantes fue coyunturalmente menor que el número de defunciones más emigrantes. Es decir, eso produce una caída de la población. Pasado el periodo pandemia, esto por un lapso de tiempo va a volver, digamos, a la tendencia, digamos, normal, es decir, un leve crecimiento hasta que comencemos en algún momento del tiempo a observar justamente nuevamente una caída. Y esto es, como bien decía usted, una tendencia de carácter global, ¿verdad? Esto no es que pase en Uruguay, pasa en el planeta en su conjunto, con diferencias por regiones. Claro, es una tendencia global, pero Uruguay va a empezar ese proceso de crecimiento de su población mucho antes de lo que empiece el planeta en su conjunto, ¿no? No, 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 no. Hay países que ya están observando decrecimiento poblacional. Hay regiones que están básicamente estancadas, digamos, incluso decreciendo ya. Hay regiones que no, que están creciendo muy fuertemente. África, por ejemplo, algunas zonas de Asia también. Uruguay se encuentra en el conjunto de los países, digamos, más avanzados en lo que llamamos la transición demográfica. Uruguay acompasa mucho su comportamiento demográfico con algunos países, por ejemplo España, Italia. No es de extrañarse, ¿verdad? Dada la conformación mayoritaria de origen de la población uruguaya, ¿verdad? Que tengamos comportamientos reproductivos y en otros temas relativamente similares, ¿verdad? ¿Cuánto influyen en estas cosas los países que otorgan a las familias algún tipo de incentivo para que tengan más hijos, para que se reproduzcan, digamos, con mayor previsión de la que tenían, por ejemplo? Desde el punto de vista cuantitativo, es decir, desde el punto de vista de incrementar los nacimientos, prácticamente nada. Nada. Desde el punto de vista de la mejora de las condiciones para la crianza de los hijos, el ejercicio de los derechos reproductivos, ¿verdad? Bastante. Claro, pero no solucionó el problema, digamos. Pero no es un problema, ¿eh? Yo no considero que sea un problema. ¿Qué no...? Pero sí considero que produce desafíos importantes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el envejecimiento no es de ninguna forma un problema. El envejecimiento son buenas, muy buenas noticias. O sea, envejecemos porque tenemos mejores condiciones. Tenemos mejores condiciones de vivienda, de salud, de educación. Logramos sobrevivir a ciertas enfermedades que antes incidían muy fuertemente, como las infectocontagiosas. Envejecemos porque la mortalidad infantil ha disminuido mucho. Envejecemos porque las personas ejercen sus derechos reproductivos y pueden determinar la cantidad de hijos que quieren tener y cuándo, ¿verdad? Todo eso es bueno, pero obviamente genera desafíos importantes. Y lo sabremos, ¿no? O sea, por ejemplo, la discusión acerca de los sistemas de jubilaciones y pensiones, el mantenimiento financiero de los sistemas de salud, el despliegue de los sistemas de cuidados, todos esos tres grandes sistemas se estresan financieramente por el envejecimiento. Pero la contrapartida es mucho peor, ¿verdad? O sea, volver a mortalidades infantiles altas, ¿verdad? Volver a morir por enfermedades que ya no tienen incidencia importante no es deseable. Siempre se plantea como algo malo de alguna forma, quizás por eso lo planteamos como un problema, en la caída de la población en los países. ¿Por qué se ve de esa forma y por qué efectivamente no estaría tan mal? Bueno, Uruguay tiene una historia, una larga historia de verse preocupado por su tamaño demográfico. No es nuevo, ¿eh? En la historia uruguaya, cada vez que hubo un censo, al día siguiente, uno puede recorrer la prensa a lo largo de la historia uruguaya y ve que al día siguiente hay como una gran decepción. Seguimos siendo los 3 millones, ¿verdad? Hay hasta un cuento muy divertido de Guillermo Lagoye sobre que Uruguay siempre va a ser 3 millones. Pero, ¿por qué se ve malo? Bueno, no lo sé, probablemente tenga que ver con esa comparación con dos gigantes demográficos, Brasil particularmente y un país muy grande como es Argentina. Uruguay se auto percibe pequeño. Y tal vez haya un poco una explicación, pero no sabría decirlo, está tal vez un poco por fuera de mi campo. Desde el punto de vista estrictamente de la demografía y la economía, el tamaño de la población no es tan relevante. Si uno mira los 10 países más desarrollados y los 10 países menos desarrollados del mundo, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, va a encontrarse en los dos conjuntos países muy desarrollados, países intermedios y países pobres. Y de hecho una gran cantidad de los países, si uno mira los 15 que están rankeando en el mejor lugar, hay varios países muy pequeños, incluso del tamaño de Uruguay. ¿Del tamaño, pero de la población? No, no, del tamaño demográfico, me refiero. Por ejemplo. Y algunos países nórdicos, algunos países que son muy pequeños, como Luxemburgo, obviamente. Claro, pasa que ahí se dan una serie de combinaciones, ¿no? Por un lado el tamaño demográfico, por otro lado el lugar del mundo en el que estamos ubicados, ¿no? Uruguay tiene un mercado pequeño que eso dificulta la posibilidad de desarrollarse, digamos, por cuestiones internas o endógenas. Y está en una zona del mundo que comercialmente tiene sus dificultades para integrarse justamente al resto del comercio internacional. Y esa doble combinación es la que quizás atenta contra un mayor desarrollo de Uruguay, ¿no? Sí, me gusta mucho el enfoque, ¿verdad? Me gusta el enfoque de cómo observar la dinámica entre la demografía y la economía. Porque, por ejemplo, algunos de los problemas que son efectivamente problemas que hemos mencionado, por ejemplo, el desfinanciamiento del sistema de jubilaciones y pensiones, o el financiamiento creciente que van a requerir los otros subsistemas, a veces hay una cierta tendencia a pensar que la solución es demográfica. Por ejemplo, han surgido estas voces de decir, bueno, entonces, si envejecemos porque caen los nacimientos, la solución es incrementar los nacimientos nuevamente, ¿verdad? Y tenemos evidencia tremendamente sólida, robusta, de que eso no va a ocurrir. O sea, si observamos las experiencias internacionales de países que han desplegado un conjunto de medidas mucho más ambiciosas y con inversiones gigantescas para garantizar derechos y, en algunos casos, intentar fomentar natalidad, el resultado es que los derechos se garanticen, pero la natalidad no se mueve. La aguja de la natalidad es relativamente estable. Pero la solución, efectivamente, viene más por el lado económico, ¿verdad? Es decir, ¿qué prevemos nosotros que va a ocurrir en Uruguay? Vamos a tener una población más envejecida. Eso va a ocurrir. Eso ya tenemos la información. Va a ocurrir. Es decir, vamos a tener menos personas en edad de trabajar con respecto a personas que van a estar en edad de percibir, por ejemplo, jubilaciones y recibir necesidad de cuidados y necesidades en el rubro de la salud. Entonces, la solución no va a venir por el lado demográfico, en el sentido de generar más nacimientos, sino que es estrictamente de orden económico. Tenemos que lograr que menos trabajadoras y trabajadores generen más riqueza. Y eso tiene que ver con cambios en la matriz productiva, ¿verdad? Es decir, incorporar actividades económicas que generen mayor valor agregado, con mejorar, con incrementar la productividad. Porque en el largo aliento es la única forma de sostener esos incrementos financieros que provoca el envejecimiento de la población. Hay un punto interesante de lo que está mencionando y en esto me gustaría traer a colación. Usted habla de mejorar la productividad de los trabajadores porque evidentemente lo vamos a necesitar porque vamos a tener más gente dependiente. Cuando hablamos de dependiente también hablamos no solo de jubilados, sino también de niños, ¿no? Entonces, hay datos interesantes con respecto a esto que es el gasto que el Estado dedica a la protección social, a los niños y a los jubilados. Y acá está muy desbalanceado lo que se le dedica a los jubilados. Por ejemplo, el 75% del gasto en protección social va dirigido a personas mayores de 65 años mientras que el 5% del gasto en protección social está dirigido a menores de 18. Y cuando vamos a ver cómo son los índices de pobreza en estas franquias etarias, también son bien disímiles. Tenemos que la pobreza es del 1.4 en los jubilados, digamos, mientras que en menores de 6 años es de 17. Entonces, parecería que si queremos tener gente más productiva en el futuro estamos haciendo todo al revés. Porque el gasto en protección social en niños es ínfimo y la pobreza en los niños es mucho más grande que en la de los jubilados. Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que deberíamos implementar en Uruguay para lograr tener en el futuro trabajadores más productivos? Porque si seguimos así, no sé si me seguiste en el racional. Correcto, está perfecto ese análisis, está perfecto. Y yo, parafraseando al sociólogo Fernando Filgueira, es el problema de la frazada corta, ¿verdad? Si yo tapo de un lado, si me cubro el cuello, destapo los pies, si me cubro los pies, destapo el cuello, ¿verdad? Entonces, ¿dónde invertimos generacionalmente? No es sencilla la respuesta a esto. Pero desde el punto de vista de una mirada de largo aliento demográfico, si nosotros queremos que en el futuro, con menos trabajadoras, trabajadores, cubramos las necesidades, generar más riqueza, la respuesta viene por un lado de incrementar sustantivamente la inversión en primera infancia, en adolescencia y en juventud. Pero eso hoy no se está haciendo. Hoy está... El gasto de protección social está mayoritariamente detirado. Está concentrado, sí, sí, claro. Si no mira la masa monetaria, viene por ahí. No olvidemos que Uruguay, los ciudadanos y ciudadanas de Uruguay, tomaron una decisión desde el punto de vista, ¿verdad? En el instrumento más democrático, tal vez, que nosotros contamos, lo definieron a través justamente de un plebiscito. Entonces, nosotros tenemos una muy fuerte rigidez en cómo distribuir el gasto público social, porque la ciudadanía lo determinó así en su momento. Se refiere al atar las jubilaciones a los salarios. Exactamente. Y también, digamos, luego no indexarlo en algunos rubros, por ejemplo, en la educación, ¿verdad? También la ciudadanía rechazó, digamos, también ese punto. Entonces, tal vez es una reflexión, ¿verdad? Sí, sí, sí. De que son discusiones difíciles, ¿verdad? Y que además es muy sencillo a veces simplificarlas a un grado extremo que confunde también a las personas, ¿verdad? O sea, esto no tiene que ser visto como una guerra generacional nunca. Eso sería el peor enfoque posible. Pero sí tenemos que pensar que nosotros precisamos revertir sustantivamente algunos indicadores. Por ejemplo, cobertura y egresos de educación secundaria y de educación terciaria. Es imposible pensar que Uruguay se desarrolle si nosotros no mejoramos sustancialmente esos indicadores, porque necesitamos mayores capacidades. Eso solo no alcanza. Necesitamos modificar la matriz productiva para también agregar valor en nuestra cadena y generar así más riqueza para luego poder distribuir, ¿verdad? No es fácil esto. No quiero emitir un juicio de valor sobre quienes tienen que tomar estas decisiones porque no son sencillas. Las administraciones de gobierno tienen un plazo muy limitado de tiempo, ¿verdad? Las soluciones demográficas exigen plazos muchísimo más extensos y muchas veces quien tiene que tomar las decisiones las toma bajo la espada de saber que va a ser juzgado en cinco años y a veces tomar decisiones que repercuten y se observan sus consecuencias 20 o 30 años más adelante no es estimulante, ¿verdad? ¿A qué nos lleva esto? ¿A qué necesariamente estas políticas son de Estado? Estas políticas requieren acuerdos partidarios, requieren tomar a veces decisiones que son difíciles y complejas y que la ciudadanía luego castiga electoralmente, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, ¿verdad? La reforma de los sistemas de jubilación y pensiones. Pero para esas ocasiones hay un reclamo social también contundente, ¿no? De que se vote, de que se haga, de que se avanza en ese sentido. Pense que acá hay como una desventaja que tienen los niños de que no se agremian, no votan, no paran, no chillan, pero la realidad es que estamos ante una situación crítica y este estudio que te mencionaba de la CEPAL con el Banco Mundial, la proyección no es a grandes años vista, estamos hablando de que a fines de esta década advierten que ya la población dependiente, niños y jubilados, va a superar ampliamente a los trabajadores. Completamente. Entonces acá nomás, no es que fuera... Que se llama Cambios Demográficos y Desafíos Económicos y Sociales para el Uruguay del siglo XXI. Estupendo, sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Aunque parezca paradojal, la principal política que nosotros debiéramos tomar para enfrentar las consecuencias del envejecimiento es la inversión en primera infancia, adolescencia y juventud. Suena como extraño, pero justamente, digamos, lograr tener niños, niñas más cuidados, mejor alimentados, con mejor educación, adolescentes, que cuenten con sistemas educativos, que les brinden posibilidades que hoy evidentemente no se están logrando y basta mirar los indicadores. Son muy malos nuestros indicadores de cobertura y egreso en educación secundaria y tenemos que mejorarlos sustancialmente en educación terciaria si queremos pensar que Uruguay va a ser un país desarrollado. O sea, todo esto no como pensándolo como una política pro natalidad, sino pensándolo como tener que esas generaciones estén mejor preparadas para el mundo que se vive. Totalmente de acuerdo. Las políticas pro natalistas son ineficaces, para empezar. Primer punto, ineficaces. Hay pruebas contundentes en el planeta sobre esto, con medidas muchísimo... Yo recuerdo hace cuatro o cinco años atrás participar en una reunión en Corea donde miraba las cifras que invertían algunos países de Asia para intentar modificar la natalidad. No podía leer las cifras, no podía leerla del volumen que tenía, digamos. No sabía cómo leer la cifra. Los resultados no mueven la aguja normalmente, pero en segundo lugar, además de ser ineficaces, las políticas pro natalistas son políticas muy reñidas con enfoques modernos del ejercicio de los derechos humanos, particularmente de los derechos reproductivos. Tienen orígenes... Si uno busca el origen de las políticas natalistas, están normalmente enraizadas en visiones ultranacionalistas, en algunos casos fascistas, directamente. El discurso de Asunción de Benito Mussolini es un discurso, es interesantísimo. Es estrictamente natalista. Dedicó su discurso al natalismo, por ejemplo. Pero además pensar que las mujeres van a volver a un mundo de cuidar a los niños encerrados en su hogar no es razonable. Dicho esto, y perdón por la extensión de esta intervención, sí es atendible y sí debemos tomar medidas con respecto a aquellas parejas que desean, o aquellas personas que desean tener más hijos y que por alguna razón no están efectuando esa fecundidad. Eso también es un derecho reproductivo. No solamente que las personas que no quieran tener hijos tengan las condiciones para determinar no tenerlos, pero también la otra insatisfacción, que es la de las parejas y personas y mujeres que quieren tener más hijos de los que efectivamente tienen, pero sus condiciones son difíciles, porque no hay sistemas de guardería, porque no hay acceso a créditos para viviendas jóvenes, porque precisan subsidios, porque precisan transferencias, porque precisan que los empleadores no las discriminen cuando tienen que tomar empleos y ascender profesionalmente. Todo ese conjunto de medidas son medidas atendibles, son medidas deseables y que van en el sentido de mayor desarrollo de los derechos y no necesariamente son de corte natalista. Ahora, me quedé pensando en algo que hablamos hace un rato, porque lo he escuchado muchas veces. Primero tenemos esa mitología de que somos un paisito y la palabra se usa y la atlatamos mucho. En cuanto al territorio, es más normal desmentirlo, porque siempre se recuerda, bueno, hay países de Europa, Dinamarca, Bélgica, Holanda, que son más pequeños que nosotros, incluso algunos que son más grandes, son un poco más grandes nomás. Pero en cuanto a la población, lo he escuchado más. Y he escuchado, por ejemplo, decir que en el momento que decidimos ser independientes, hicimos un voto de pobreza, digamos, ¿no? Es decir, como que el tamaño más. La población nos condena a un estado de pobreza. De lo que entiendo, no es cierto. Y podemos ser un país mucho más próspero, con 3 millones, pero 3 millones mejores. Sí. Mejores tenemos que ser. Sí, sí, la apuesta debería ser siempre la calidad. O sea, la apuesta debería, si hoy teníamos una urgencia, si hay una urgencia, la urgencia no es que haya más nacimientos, la urgencia es mover ese indicador de cobertura y egreso de educación secundaria que es de un país muy poco desarrollado. Pero hay una cuestión cultural ahí también, porque cada vez que hablamos de estas cosas, de la cantidad de nacimientos, siempre se plantea desde un lugar negativa la baja de nacimientos. Entonces, vos lo planteás desde otro lugar. Como en realidad, bueno, no es tan grave eso. Lo grave es que... Lo grave es que no termine en secundaria. Sí, sí, lo grave sería que las personas tuviesen menos o más hijos de los que desean tener. Sí. O sea, lo que nosotros debemos tener como objetivo demográfico no es incrementar. El objetivo demográfico debería ser que cada persona, cada pareja, tenga la cantidad de hijos que desee tener, 0 o 25, ¿verdad? Y que si tiene 25 los pueda superar. En el momento que desee tenerlo con condiciones de crianza adecuadas. Claro. A ver, en este mismo instante, mientras estamos aquí conversando, uno puede pararse en frente a cualquier colegio, en Montevideo o probablemente en Uruguay, y ver que a veces los niños son prácticamente eyectados desde los automóviles para ir. O sea, no es una buena condición de crianza que los padres tengan que correr como desesperados, que todo sea con una carrera, nadar en una piscina dulce de leche el criar un hijo, ¿verdad? O sea, todos tenemos una propensión positiva hacia los niños. Bueno, en general supongo que tenemos todos una propensión positiva hacia los niños y niñas. Nos está costando convencer un poco a batalla, pero ya no vamos a comentar ni nada de comenzar. Bueno, con una política adecuada, digamos. Con más licencia paternal, ¿verdad? ¿Verdad? Con un crédito para una vivienda, para una buena vivienda. Ayudaría. Eso tal vez ayudaría, probablemente. También hay discusiones sobre esto, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los que se retraen más de la reproducción? Sectores de ingresos medios e incluso medios altos. Entonces, ahí hay una discusión también un poco sobre la equidad de tomar medidas de apoyo a sectores que económicamente incluso están en mejor situación que otros, ¿verdad? Bueno, pero el tema económico pesa en la decisión de muchas familias de tener más hijos o no. Es un tema. Un poco sí, pero al final, si uno mira el paquete entero, ¿verdad? O sea, si un joven, una pareja joven, traslada por años y años su posibilidad de cohabitar porque conseguir una vivienda es una escalera muy empinada, ¿verdad? Si las mujeres... Yo, durante más de 30 años, en los cursos de la Facultad de Ciencias Económicas, iniciaba en mi primera clase la pregunta, y diciéndole, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Y si a veces se levantaba alguna manito en 300, ¿verdad? ¿Con qué edad? Y piensan tenerlo antes de terminar la carrera y a veces un par de manitos, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y por qué no? Ah, porque no puedo salvar econometría criando un hijo, ¿verdad? Y las mujeres, particularmente, saben que todavía son penalizadas en el mercado de trabajo y discriminadas y no contratadas porque los empleadores aún discriminan, digamos, a esas mujeres porque piensan que van a perder a la trabajadora por un tiempo porque van a tener hijos, etcétera, etcétera. Si a nosotros importa mucho más modificar esto que ampliar la asignación familiar porque al final las decisiones reproductivas dependen de un conjunto mucho más amplio que un cálculo estrictamente económico, ¿verdad? Se hace, pero no con una calculadora, ¿verdad? No ocurren cosas como, por ejemplo, pensar que las personas de menores ingresos tienen hijos porque uno les va a dar dinero o porque piensan que van a vivir como en Argentina, que muchas veces dicen, ah, bueno, como van a vivir en el plan social. Eso no hay ningún tipo de evidencia en ese sentido. Eso es un discurso armado que va en otro sentido, que va muchas veces más. Es una forma muy pícara de tratar de decir, vamos a achicar el apoyo del Estado, digamos, vamos a reducir el gasto porque, miren, estos son avivados que quieren vivir. No hay evidencia sobre eso. Ahora, en este artículo del Observador que mencionábamos, que hizo el periodista Tomer Urbic, en el cual usted conversó, usted hablaba de esto que decía recién, que está en contra de las políticas pro natalidad. Daba a entender algo muy similar a lo que dijo ahora, que había un componente racista allí, como de alguna forma proteger el ADN oriental, como si fuera mejor que el resto de los ADN del mundo. Pero sí proponía o se mostraba a favor de un esquema de migración ordenado, en todo caso de Nueva Zelanda, el caso de Canadá. ¿Cómo sería algo de esa forma, a diferencia de lo que ocurre hoy? ¿Y en qué medida algo así no tendría un componente de discriminación en la medida de que habría cierta selectividad de los perfiles de personas que deberían llegar? Muy de acuerdo. Y estoy hablando contra mí mismo en alguna cosa. A ver, en primer lugar, digamos, sí, supongamos que pensamos que es un problema de volumen, ¿verdad? Si ese fuera el caso, mucho más eficaz sería directamente tratar de incrementar el volumen poblacional a través del fomento a la inmigración. Gente que venga y forme parte de la tasa de actividad debe invertir en niños que después se alumbran y trabajan. Voy a usar mi título de economista un rato. En ese sentido, nos ahorramos todo el gasto en seguridad social que implica todas las transferencias, como ese estudio de separado y banco mundial que usted refiere, justamente. Nos obviamos toda esa etapa del tiempo donde estamos transfiriendo a la persona y ya traemos a la persona en el momento en que está preparada para integrarse al mercado de trabajo. A ver, yo utilizo eso, digamos, no es un argumento que me guste usarlo, pero si vamos a trabajar desde esa lógica, mucho más eficaz sería esto. Sobre todo teniendo en cuenta que la evidencia nos muestra que las políticas naturalistas son ineficaces, además de indeseables. Y porque, por otro lado, Uruguay está recibiendo flujos migratorios que antes no veía y que se tenía la pregunta de qué hacer con eso. Pero no se cumple el otro paradigma que es el de que subyace, que es que la gente que está acá es mejor que los que van a venir. Bueno, claro, y ese es el otro punto. A ver, vencemos. Hay algunos países asiáticos que tienen muy baja fecundidad, están en lo que se llama muy, muy baja fecundidad, como está Uruguay hoy, que invierten una enorme cantidad de dinero intentando incrementar la fecundidad. Hay experiencias que son desopilantes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Singapur, que tiene una especie de crucero del amor para solteros. Imaginemos nosotros con el buquebus dando vueltas por el Río de la Plata tratando de que la gente se enamore y la pasión entre los sexos funciona. Bueno, pero mucha gente quiere emigrar ahí, pero las políticas de control de la migración son muy fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? De que en definitiva subyace la idea de que mejor reproducirse entre personas de una cierta raza, con un cierto contexto, que abrir la frontera a recibir personas de otros países. No es el caso de Uruguay. No es el caso nuestro. La sociedad uruguaya se construyó en gran medida, y respetando el peso de los pueblos originarios, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero en gran medida se construyó por contingentes de inmigrantes. Incluso inmigrantes forzados, ¿verdad? No nos olvidemos que el porcentaje entre 8 y 10% de población afrodescendiente es una inmigración forzada, pero es una inmigración, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos propensión a... No tenemos ese rechazo que puede existir en otras culturas idiosincrasias a recibir personas de otros lugares. Ahora, esto no es sencillo. Para empezar, lo que usted mismo señalaba al inicio de la entrevista, ¿no? Nuestra localización es lejana, ¿no? Uruguay está lejano, no geográficamente, pero sí desde el punto de vista del imaginario de los potenciales migrantes del mundo. No es la primera opción que surge naturalmente, ¿sí? Eso implica la necesidad de, si nosotros quisiésemos fomentar la inmigración, de ser proactivos en este sentido, ¿verdad? De buscar que esto ocurra. Pero además de generar los instrumentos operativos para esto. Porque la inmigración tiene que garantizar que sea legal, que sea ordenada, y que garantice el ejercicio de los derechos de las personas que migran en iguales condiciones que las personas que ya están aquí, ¿verdad? Y ahí el ejemplo de Canadá, que justamente es un ejemplo que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, Canadá tiene un mecanismo que en gran medida garantiza la diversidad, pero también el orden, la legalidad y los derechos, ¿verdad? Las reglas de juego están extremadamente claras y luego se garantiza el derecho de las personas, ¿sí? Ahora, en ese sentido, uno ve, por ejemplo, la experiencia que, por lo menos por lo que uno ve, de los venezolanos que llegan, conocen nuestro idioma, sus costumbres no son muy distintas, parecen integrarse muy rápidamente y con mucha facilidad y se desempeñan. Todos los vemos en una cantidad de tareas y creo que en general todo el mundo lo ve muy bien. Pero cuando vino un pequeño contingente de Siria con otras condiciones, con otras culturas, con otro idioma, pareció claro que el Uruguay no estaba preparado para recibirlos y fue todo muy traumático con un núcleo muy pequeño. Entonces, más allá de la buena disposición del uruguayo en general a recibir inmigrantes por nuestra propia historia y nuestro propio origen, parecería que hoy, tal como estamos preparados, algunos los podemos recibir y a otros se nos complica. Bueno, en primer lugar, el músculo institucional estaba y sigue estando muy debilitado en este sentido. Uruguay, durante más de medio siglo, fue un país estrictamente de emigración. Y es muy reciente donde comenzamos a tener periodos donde eso se revierte, o que comenzamos nuevamente a recibir inmigrantes. Se perdió un poco el músculo institucional. Es decir, no tenemos instituciones políticas, protocolos, funcionando con la potencia que debieran. Tenemos un muy buen marco legal. El marco legal uruguayo es muy moderno y es muy bueno en ese sentido. Pero luego, obviamente, al marco legal, para que no haya una brecha de implementación, hay que brindarle instituciones, recursos, protocolos, políticas, etc. Luego, si bien los uruguayos y uruguayas somos muy receptivos a la idea de los migrantes, también hay elementos importantes en la sociedad uruguaya de racismo, de xenofobia, de desconfianza. Esto existe. También existía cuando Uruguay era un país que recibía grandes contingentes de inmigrantes. Si uno mira incluso la prensa de la época y ciertas adjetivaciones y cuestiones, va a encontrar que existía, digamos, con los italianos, con los italianos, ¿verdad?, adjetivaciones que denotaban cierto grado de desprecio, que hoy nos parecen como impensables, pero que en su momento ocurría. Así como ocurría que nosotros recibíamos migración de Medio Oriente y se integró, incluso con comunidades extremadamente fuertes y respetadas en Uruguay. Tal vez nos cueste un poco hoy volver a imaginar que eso sea posible, pero si musculamos al Estado para esto y nos concientizamos como ciudadanía que la migración aporta muchísimo, muchísimo más que los pequeños costos que a veces genera, ¿verdad?, que claramente sí puede haber costos de adaptación, sí puede haber situaciones que producen desafíos, pero que a la larga siempre la inmigración aporta muchísimo más a una sociedad culturalmente, económicamente, en términos de diversidad. Hay un punto igual que quedaría para otra entrevista, porque nos está acabando el tiempo, que es la contraparte de todo este fenómeno de favorecer la inmigración, de qué es lo que pasaría en Uruguay si favorecemos la inmigración de uruguayos que se van ya formados en el Uruguay, ¿no? Bueno, eso es otro desafío, es un desafío importante, ¿no? Y ahí hay trabajos ya clásicos y de décadas, como de la doctora Adela Pellegrino, que justamente es una de las mayores especialistas en el tema, en la región y en el mundo, que muestran, digamos, justamente las consecuencias de la inmigración, de la inmigración y particularmente la inmigración de personas de alta calificación, que Uruguay tuvo y sigue teniendo, ¿verdad?, porque la inmigración continúa ocurriendo. Y está bien que ocurra, porque no se debe limitar la movilidad de las personas en ningún sentido, pero también tenemos que pensar si no pudiésemos, como sociedad, hacer un esfuerzo para intentar no perder esas capacidades. Bien. Nos quedó fuera todo el capítulo de las proyecciones globales, demográficas, quedará para otra ocasión. Recomiendo, hay un artículo bien interesante del fin de semana en el Observador de Eduardo Blasina, donde habla a propósito de esto. Economista y demógrafo Juan José Calvo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.